No estamos aquí porque el destino así lo quiso, estamos aquí gracias a ustedes, nuestros servidores, y a una larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino. ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! ¡A la larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino! Hoy me voy a buscar porque ya no aguantaba Me quedaba de ser en sus ríos y me quedaba en tu mirada Hoy me voy a buscar porque no me lo tocó Me voy a mirar de ser y me quedaba en tus ojos ¡Echalo en tres, dos! ¡Uno, tres, tres, siete! ¡Uno, tres, tres! 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 ¡Uno, tres, tres!